Los accidentes en motocicletas representan un 90% de las atenciones de urgencias médicas, ante el registro de traumatismos diversos, aunque los más complicados son las lesiones cráneoencefálicas, aseguró Saúl Santana, neurocirujano del Hospital General de Mazatlán. Yo diría técnicamente 90%, técnicamente, así, así sin agarrar la libreta. Son dramáticas, si tú pasa ahorita y vas a ver cuánta gente están operado de la cabeza, operado de la tibia, operado de un brazo, hay gente que se le pone un tubo en el pecho para sacarle el aire que se le mete a los pulmones, o sea, es dramático los pacientes que ingresan aquí al hospital, a este nosocomio, y no digamos a los hospitales privados, no digamos a las otras instituciones, al Issste, inclusive, al Seguro Social, en la cual se ha incrementado de una manera abismal en los últimos meses. El especialista en neurocirugía precisó que por semana es alto el número de pacientes que ingresan por accidentes en motocicletas, por lo que es importante que las autoridades apliquen la ley de tránsito en el manejo y circulación de esos vehículos por las diferentes vialidades de la ciudad, a fin de evitar se sigan registrando casos lamentables, pues es común ver a familias completas a bordo de ese tipo de vehículos. Sí, efectivamente se ha incrementado en los últimos tiempos el ingreso de gente joven e irresponsable, que andan en moto sin tener control de la vialidad, y solamente ellos son los afectados, desgraciadamente no entienden, los jóvenes en la actualidad andan a velocidades no permitidas, y con gente a bordo, inclusive a veces vemos familias enteras dentro de la misma moto, entonces no solamente se afectan ellos, sino a los que están también encima. Entonces, un llamado a la autoridad para que aplique el rigor de la ley, o sea, tiene que aplicarse realmente el código de vialidad en las motos. El registro de pacientes lesionados a consecuencia de accidentes en motocicletas es cada vez mayor, por lo que es urgente que se aplique la ley de tránsito para contribuir de esa manera a que se vean disminuidas las estadísticas de atenciones médicas urgentes y muertes por esa causa. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.